Esta semana le dimos cuenta de que la diputada Alejandra Flores lamentó que no se pueda votar esta ley se llama de identidad sexogenérica. Es una ley que permitiría que una persona, si cambia de sexo, su documentación también pueda cambiar. Bueno, ella dijo que lamentablemente no se ha podido aprobar esta situación y por su parte el movimiento LGTBI, no faltó nada, espero que no, bueno, integrantes de este movimiento están insistiendo a pesar de ello en que ya es tiempo que los diputados de Morelos la aprueben. Es lo que dice Nancy Orihuela, integrante de este colectivo. Creo que ya es tiempo de que tengan voluntad política y volvieran a ver este sector que siempre ha sido vulnerado y siempre ha sido discriminado. Además que se han cometido varios crímenes y militos en contra. Exactamente, o sea, muchas mujeres trans han sido asesinadas y en las notas siempre ha salido que son hombres vestidos de mujer. Creo que ya es tiempo de que la sociedad nos tenga que entregar lo que nos pertenece y lo que nos deben. Y aquí exigirle a nuestros gobernantes que voten a favor de esta identidad de género y ya dejen de estar discriminando este sector que siempre ha sido discriminado. ¿Tienen algún parámetro para saber si ha aumentado la violencia contra el sector? Pues imagínate, o sea, la violencia es todos los días, la violencia es en las calles, la violencia es en el trabajo, la violencia es en la familia, la violencia es en los centros de salud. Entonces imagínate, siempre hemos sido violentadas y discriminadas. Entonces creo que sí, es muy importante y es urgente ya esta identidad, esta iniciativa de la identidad de género. Gracias.